Es mentira, 25 horas de parto para atraer a su amigo. Miren, esta tarde, aunque terminamos la semana especial hablando de la mujer y cosas especiales, hoy tenemos una interesante invitada que nos viene a hablar acerca de una joya. Oigan esto, culto al silencio. Muy poético, muy poético lo puso. Que a propósito el tema pega, porque aquí hubo un caso muy famoso de un comunicador que le dieron unos golpes. Y él hizo silencio. Hizo silencio. Así que, dame amplio, vamos a sentarlo a conversar con él y de aquel. Mildred, Mildred Sierra está con nosotros. Un aplauso, un aplauso, aplávele, aplávele, aplávele. A mi mejor temporada, culto al silencio es su obra y por eso está aquí hablándonos acerca de eso. Bienvenida a mi mejor temporada y a República Dominicana porque acaba de aterrizar. Ay, eso es así. Saludos a todos, bendiciones, la verdad que... Ella tiene el azul, ¿se está escuchando? Mírame ahora, mírame ahora, mírame, mira a Emil, ya así. ¿Todavía no? Saludos, saludos. Vamos a tener que votar ese micrófono azul. Vamos a tener que deshacerlo de todo lo que no funcione, por favor. Yo voy a tener que votarlo, porque buenas tardes. Ahora sí, bájame el retorno de este. Bájame un poco el retorno, por favor, un poquito. El amarillo, tengo el amarillo. Bien, ahí estamos. Ahora sí, ¿verdad? Yeah, bien, chévere. Dele, Mildred, ¿quién es usted? Primero me gustaría que le diga al país, ¿quién es Mildred? Ven para acá, ¿quién es Mildred? ¿De dónde usted viene? Hale un par de minutos acerca de usted. Bueno, Mildred Sierra, pues, es una mujer nacida en Puerto Rico, de un lugar muy difusional, difícil. Sí, trabajó por mucho tiempo haciendo cosas grandes en su vida, hay en dos una identidad. Llegó al Evangelio, conoció a Cristo. Cristo restauró todas sus áreas, sale de la violencia doméstica, se prepara como pastor, ministro, líder comunitaria, y luego hace un doctorado en consejería cristiana, para trabajar los casos de conflicto y de violencia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia y todos esos problemas. O sea, que, Mildred, usted me está diciendo que usted se preparó para esto. Sí, claro. No fue que usted se le metió y dijo, voy a creer un libro de la violencia. No, jamás. No. Bueno, yo, sinceramente, sé lo que es vivir violencia doméstica y sé lo que es vivir violencia doméstica dentro de la iglesia. Wow. Cuando no hay las herramientas donde no nos preparamos para trabajar los conflictos de matrimonio, de relaciones, de familia, todo ese dolor interno que está dentro de las personas cuando llegan a nuestras congregaciones, y eso es lo que me inspira. Wow. Un flagelo que está, lamentablemente, en el marco del Día Internacional de la Mujer que fue esta semana. Es un flagelo que, lamentablemente, está afectando cada día más. Y se ha introducido, o creo que siempre ha estado, dentro de la iglesia porque somos parte de la sociedad. Y parte de la sociedad es ir a buscar ese aliento dentro de la comunidad que es Cristo y la iglesia. No, oye, es bueno decirle a la gente que... Sí, pasa. Hay mucha gente que... Es bueno decirle a la gente que si voy a hablar, dicen, déjame entrar, porque tú no me vas a entrar nunca. ¿Y qué es esto? No, porque tú no dejas que yo te mire mi idea. Dale, dale, Dioel Guzmán. ¿Por qué no quiere que la gente hable? No, no, monólogo. Mildred, no ha hablado nunca todavía. Usted no ha hablado, usted no ha hablado. ¿Qué cosa más fuerte expresa, Dioel Guzmán? Entonces, es bueno decirle a la gente, porque, mildred, hay muchas personas que no ven, que no son cristianas, y cuando escuchan que dentro de la iglesia pasa esto, es bueno que les diga a la gente que la iglesia es una especie de un hospital. Claro. Donde estamos un grupo de enfermos en tratamiento por el eterno. Sí, tenemos que conocerla. Claro. La iglesia es la sociedad dentro, buscando una ayuda espiritual y una guianza espiritual. Todo el mundo viene. Eso es lo que tenemos que entender como seres humanos. La iglesia está para ayudar en el área espiritual y desarrollar otras áreas que conocemos, como cuando nos preparamos con los problemas emocionales, que ayudan tanto a toda persona, a toda familia, a la comunidad, a la iglesia. Es, como yo diría, una conexión entre el espíritu y lo que hace la parte emocional para hacer cada día mejores seres humanos. Entonces, háblenos, háblenos, espérate de que él. Yo me voy a retirar porque no me puede hablar. Tú vas como lejos, como que tú la llamas muy rápido. ¿Tú crees que se vaya? Yo me voy a, mira, yo voy a hacer una mata de coco hoy, mira. Sí, de la que nada más se hacía. Marcelo, él quiere que le pique que se vaya y ella la llama muy rápido. Hable usted, yo. Y que cuando usted se va del país, pisa, pregunte de que él. Pregunte eso. Que cómo surgió el nombre de culto al silencio. Ok, mira, culto al silencio surge, de verdad que surge, del silencio que se tiene dentro de la iglesia. Viene por el sistema que como vamos a la iglesia, pensamos que ya estamos en la iglesia y que no debemos de hablar ni por él en expectativa, ¿verdad? Qué sentimos y cuál es el dolor y cuál es nuestra situación. Así es. Entonces, vamos a la iglesia y aparentamos que todo está bien. Estamos en silencio, con la boquita calladita, nos buscamos la ayuda. Y lamentablemente, hacemos, adoramos a Dios. Y quiero traerle esto, ¿verdad? Me dan ese tiempito. Sí, dale, dale, dale. Que es que adorar a Dios no es solamente levantar las manos, no es solamente unas técnicas que se trabajan, es que nuestro corazón tiene que estar dispuesto, tiene que estar transferente. Así es, así es. Y ese corazón si está dolido, está en silencio, necesita restauración, necesita aliento, necesita terapia, de salir de ese ciclo doloroso para poder darle a Dios lo mejor. Dios nos hizo completamente felices. Dios quiere que el ser humano sea feliz. Amén, amén, claro, sobre todo las cosas. Y no creer esa felicidad. ¿Por qué es importante, o ante esta pregunta, cuáles son los temas que conseguimos dentro del libro? Y dentro del libro va a haber temas, ahí comienza con la historia de un líder cristiano, que terminó con el asesinato de su esposa. Y el silencio donde sus hijos estuvieron involucrados y fue, pues, lamentablemente, entra con esa introducción para que la gente sepa que si en la iglesia existe. Y lo pude tomar porque está en YouTube, es libre, para cualquiera que pueda ir, le va a conocerlo. Abusaba a su hijastra, mata a su esposa, mantiene eso callado. Entonces traemos el vínculo, ¿qué es violencia doméstica? Va a encontrar qué es violencia doméstica, cómo trabajar las crisis de violencia doméstica, dónde buscar la ayuda de la violencia doméstica y cómo sanar y cómo ayudar a otros. Y cómo usted, cuando vaya a tener una relación, qué cosas debe hacer para conocer bien a esa pareja o a esa persona que quiere tener una relación aún dentro de la iglesia. No todo el que está en la iglesia está en la iglesia. Y me gusta porque el tema que va a tratar Marcelo hoy tiene que ver un poquito a la hora de usted elegir pareja. Entonces, ¿por qué es importante, Mildred, leer esta joya? Claro, para tener conocimiento y entender. No solamente tienes el libro, tienes un manual, que por ahí hay un workbook, un manual de trabajo para tú identificar... Déjame buscarlo, ese es el otro, no es el libro. Este es el libro, este es el manual. Este es el manual. Este es el educacional, donde tú vas a encontrar todos estos temas de educación, de prevención, de ayuda, de identificación y conocer la historia y conocer cómo estamos lidiando con emociones contrarias. Y haciendo preguntas acerca de cómo para identificar si estás dentro de ese círculo vicioso. Exactamente. Lo que queremos traer con el cuaderno es para que identifique qué cosas debes hacer, qué cosas debes conocer, cómo debes identificarte. Y salir, esa terapia, esa terapia. Me gustaría que usted le dé un ejemplo, Mildred. Vamos, pregunta a mí, siempre son preguntas como internacionales. Qué cosa mala, pero ala, porque si tú no la haces, la gente lo va a saber. Cuando nosotros le hacemos culto al silencio, wow, eso es para una división para allá. Cuando hacemos culto al silencio, cuando mantenemos callado una situación difícil y que estamos atravesando. ¡Eh! Ahí es. ¿Tú me hiciste uno así? ¿Tú me hiciste uno así? ¿Con la compra del libro, automáticamente se llevan esto o es de venta aparte? No, eso es de venta aparte. Siempre hay un package para comprar el libro. Lo pueden decir en Amazon, en mi página web, www.dramildredsierra.com, perdón, y ahí puede entrar a la librería y obtenerlo. Eso viene en package o usted lo compra individual. Ok. Siempre le recomiendo que si compras el manual, si no tienes el libro de texto, se te va a ser difícil identificar algunos puntos que tiene el manual para tú poder trabajar a qué me refiero o a qué, como la autora me refiero. Pero dale, compralo. ¿El manual va dirigido a todo el que lee el libro o tiene algún público específico? Está dirigido a todo el público específico. O sea, digo, el manual. El manual y el libro están dirigidos tanto a la iglesia como a las personas que nos van a la iglesia, tanto al líder, tanto a aquellas personas que quieren levantar y ayudar porque hay destrezas de educación para levantar grupos de apoyo, grupos educacionales, seminarios. Hacer buenos regalos a tu pastor si tienes a alguien como un consejero matrimonial o de pareja. O sea, es un buen regalo para Marcelo Ureña, para el pastor que tenemos cada jueves. Es un buen regalo para él, Joel. Así que no te quedes con el regalo. Entonces, ¿dónde se consigue este libro? Y si usted tiene algún... ¿Hay un porcentaje dentro de la iglesia del maltrato? ¿Existe algo de eso? Bueno, las estadísticas dicen que de cada seis mujeres... Y perdón, de cada diez mujeres, seis son abusadas. No, no, no. ¿Pero dentro de la iglesia? ¿Pero en Latinoamérica? ¿En Latinoamérica o está... Estamos hablando de la... A nivel mundial. A nivel mundial en la iglesia. O sea, o sea, que mucha gente que nosotros seguimos en las redes, que hablamos lengua con ellos predicando, a veces son golpeadores. Sí, y no solamente... La violencia doméstica no son solamente... No, ajá. Volpes. Malapalabroso. Hay un problema muy doloroso que tenemos que identificar, que es el que está dañando nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos, y es la violencia psicológica, emocional. Así es. Donde estamos utilizando... Guardate que te dejen de hablar, eso es violencia. El problema económico, la intimidación económica, la intimidación sexual. Hay tantos puntos que podemos trabajar, el daño emocional, que usted podría entender que cuánto daña su vida, cuánto daña su templo, cuánto daña la unción y el propósito de Dios en su vida, y sobre todo a nuestros niños, a nuestros hijos. Antes de irnos, una pregunta primero para que luego me diga dónde conseguimos el libro y que invita a la gente a comprarlo. Y la segunda pregunta es, que la voy a hacer primero, ¿Robarle un beso a su esposa de su maltrato? No. ¿Cómo robarle un beso? Como ahora, como estamos en un mundo de una sociedad tan sensible, que aquí ahora es todo pecado, esto es malo, un besito a su esposa robarle. Eso es amor, eso es una demostración de amor. Yo también asusté. Debe entonces, Mildre, díganle a la gente dónde consigue el libro y si vamos a conseguirlo en el país, aparte de Amazon, y por qué hay que comprarlo. Ok, lo consiguen en Amazon, está todo el libro, Busca Culto al Silencio, está en la dos allí. También lo puede conseguir a través de mi página web, www.dramildretsierra.com. Ok. También voy a estar administrando un taller de matrimonio este domingo. Se me olvidó el lugar, perdóneme. Pero a través de sus redes sociales. Bueno, pero mándenmelo, si Max llega, aparece Max por ahí, mándenme la información antes de que usted se vaya para anunciarlo formalmente, para que la gente asista. Sus redes sociales, para que la gente pueda seguir todas mis redes sociales a través de YouTube, Instagram y Facebook, de R.A. Mildre Sierra, ahí me pueden conseguir, y ahí pues en YouTube aparece mucho también, mucho contenido de ayuda para las personas. Bueno, gracias Mildre que estuvo con nosotros. Es importante, mire, sumamente, este tipo de entrevistas la hacemos para que nos capacitemos cada día. Bueno, conocer, usted que se piensa casar también, no se case porque le gustó, case se va para allá, los solteros. El gusto no lo es todo, tan simple como eso. Gracias por estar con nosotros, sabemos que vino del aeropuerto directamente para acá a cumplir y a... Gracias. Gracias.